No me permitían hablar, en ningún momento me dejaron hablar, cuando intentaba decir una palabra, me caían arriba y me hacían callarme. Lo único que sí me dijeron es que mientras ellos no existen, yo no puedo volver a pisar final de río, ni Elías ni yo. Pero si Cuba es un país libre, ¿no? ¿No dicen ellos que es un país libre? No, 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 mentira, Cuba no es un país libre. Hoy, hoy, yo, Manuel Díaz Mons, se dio cuenta de eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Es muy fuerte, Liana, es muy fuerte que te suceda algo así, te lo juro. ¿Y el teléfono te lo apagaron? ¿Qué? ¿Te quitaron el teléfono o algo? Sí, enseguida que ellos me llevaron para el carro, me quitaron el teléfono, me quitaron la cámara, me hicieron vaciar la mochila con todo lo que llevaba adentro. Y uno de los de la seguridad del estado, el más grosero de todos los que me atendió, me preguntaba, bueno, ven acá, ¿cuánto te paga el IESER por hacer todo esto? Porque al IESER le pagan buena cantidad de dinero por hacer lo que está haciendo. Sí, ¿y quién? ¿Verdad? ¿Me dices, me entero, me entero? ¿Por qué ahora? Ay, qué grande. Lo que dicen, pues, en un principio, en un principio, tirar del bunche a todo, sin faltarle respeto, por supuesto, al final le digo, podrían hacerte uno ahí lo que le mandaban. Y ya después, cuando se puso un poco más pesado, lo que le dicen, a ver, fue que yo estaba ahí con un placer, nadie me pagaba un peso por eso, a diferencia de él, que a él sí le pagan por estar ahí. Esa es la gran diferencia y además yo estaba ahí sin ningún peso y haciéndolo de corazón.